Ay, espere eso, calma, espere, espere, ¿cómo dijo? No es por eso, Juan. Uno hay que tener a los suscriptores para todos. Ay, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, va. Ahí el memo me dijo, me dijo, memo, me dijo, mire, mire, me dijo, escuche pues, Carmen, me dijo, memo, va. Mire, viejo, me dijo, cree que puedo hablar con usted mañana, que era hoy, va. Y le dije yo, va, chivo, venite a la hora del entrenamiento. Y entonces él me dijo, no, ve que ya, después que usted se haya desocupado. Ay, no, mañana voy para Salvador, yo le dije, paja, ah, vaya, pues voy a venir porque quiero hablar unas cosas con usted. Me dijo, ¿qué será? ¿Será? Llegó, 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 memo. Sí, primo. Pero después, ¿saben por qué no llegó? Porque la Carmen le dijo, cocinando mañana, mi amor. Mire, se dio la fuga. Se dio la fuga. Yo le dije, no te vayas a asomar, porque ahí no nos vas a acabar los dos, mejor que me acabe. Más, ella está acabando vos, esto ha dicho, ya vengo. Ok, pijito, ok, ok. Vaya, acabe, acabe. Acabe, acabe, acabe. Acabe, acabe, acabe. Acabe, ok, 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 ok. Dije, ¿qué es el silencio? Es que yo no mucho sé ese tema del memo y la Carmen, porque, mira, le trae de todo. Es que mira, Carmen, tú eres bien inteligente, tú lo tienes, lo tienes como en la palma de tu mano. Le trae coco, pan, pudín. Es nuevo. ¿No comieron pan ayer y coco? No, 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 sorry, sorry. Ah, sorry. No, 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 no. No comimos porque Memo dijo que para ella. Es nuevo. Sí. Memo traía unos cocodas, y por ahí alguien me comentó que le había pedido un cocodá. porque dice que le dijo, la mexicana, la mexicana, dice la mexicana que no le quiso algo, porque era para la carne. Yo le dije a Memo, es mi gran amigo, yo le dije, es nuestro amigo, mi gran amigo, yo le dije a Memo, Memo, dame un coco, me ha traído un coco, no me dijo, estos son de la carne, me dijo. Si, como bien le traía ya. Bien bonito como le traen. No, está bien, está bien que lo tengas al visto. ¿Para qué voy a hacer a alguien que no me traiga nada? Sí, es la paterna. Esa es para la paterna. Para que le ayude a pagar el visto. Es que puede ser el marido. La paterna niña que esas vueltas te va a dar porque como el carro. Es para la paterna que le da mango en el traje. Es más igual que la Jenny, jovenito, jovenito. Qué maravilla. Entonces el pajar de Memo no es por amor, sino que es por lo que le da. Eso es. Y se han mirado. Hasta dietas ha puesto, no sé, que ya le ha puesto una meta a ella. El Memo. Ahora se pone a hacer ejercicio en su casa. Bueno, creo que la casa de León es donde le hace ejercicio. Porque hasta en ladrillos de bloques se pone a hacer. No, no, ya está rebajando. Según esta bicha le ha puesto un... ¿Cómo está eso, Carmen? Y en la casa de León es donde le ha puesto un ratito, pero estamos ahorita con esta desgraciada. Vaya. No te hagas, no te hagas. ¿Para qué? Cuando es de otra va que la carita cambiaba. Pero cuando es con traboma. Exacto, la más víbora. Entonces, como te decía anteriormente, antes de desviarnos del tema. Que vos al principio eras motivo de ejemplo. Siempre te poníamos a vos como ejemplo. Que no se enoja. Aprende a... Que la Wendy que entró de último que vos, ¿cómo anda? Ay, qué chispe esta bicha. Sí, es cierto. Entonces, a vos te halagabas. Bueno, yo sí, lo reconozco, sí. Decía, aprendan a la Heidi, a la Wendy. A la Heidi le llegué a decir, mira, ¿por qué no puede ser como la Wendy? Que la Wendy todo el tiempo anda bien activa. ¿Se recuerda que le dije yo, va? No es todo para siempre. No, eso sí, ya lo me dijo. Igual, yo lo sé, pues. Yo lo sé, siempre ha pasado aquí con todos. Pero la cosa es... La cosa es... ¿Se acuerda de las palabras esas? ¿De cuál? Escucha, ¿cómo se van? De a pique. ¿Cómo te dije yo aquel día? Ah, diga. Se lo recolaron. El día que me escribiste, me dijiste... Me di... Ah... No, es que no me acuerdo. Ah. Es que no me acuerdo. Dígalo usted, pues. Revisar tu teléfono, ¿no? Como te dije. Revisar rápido. El último mensaje que ya no contestaste. Vaya. Entonces, este... Yo ensalzaba mucho a la Wendy. La ponía de ejemplo y decía... Es que hay que ser como la Wendy. Dejen los problemas afuera. Que no le afecte nada. Hay que andar contentos. Hay que andar activos. Hay que andar así, así, y bla, bla, bla. Pero últimamente en los videos andas mal. El otro día, no recuerdo quién de los suscriptores que ya las conoce, me preguntó cómo andan las bichas. Y yo les dije, la Carmen anda mal. La Wendy anda mal. Ahorita la que anda más un poquito estable ahorita, ahorita, es la Heidi. Ahorita, va. Ahorita. Pero, o sea, me tocó... Ay, ¿sabes lo que ella había dicho que andaba bien mal? Mal del golpe, hija. Entonces, entonces le dije, pero... Pero, ¿ya lo viste? A ver si es verdad, porque la verdad va para abajo. Ajá, en picada prácticamente lo que dijo. Con todo te puse ahí, no solo decía para abajo. Va para abajo. Ajá, exacto. Hola, hija, pueden cerrarte el pique. Hola, en esos momentos, en esas fechas. Sí. No sé, pero que viste para abajo. Vaya, entonces... Vaya, entonces... Vaya, entonces... Vaya, entonces... Entonces, Wendy... Se ha notado... Mire, Choco. Mire, Choco. Ahí está, ahí está como que es capullo, mire, ve. Y esta de capullo... No penden nada. Esta ya es una rosa destrozada. Es que era rosa destrozada. Vaya, entonces, este... Wendy, se te ha notado un cambio prácticamente en el último mes. Ya tenés bastante de andar así malísimo, malísimo. La verdad que yo creo que hasta has visto el cambio, lo ha visto también Pineda Jr., el gordito. Porque ahora ya las bendiciones ya no te llegaban como te llegaban en aquellos días. Entonces, no solo porque... No solo, no solo porque tal vez ya no hablas tanto con él ni nada, sino que vos has cambiado mucho tu actitud. Bastante. Ajá, vaya. Lo reconoce, pero no has hecho nada para cambiar. Y porque incluso yo les lo dije a usted que ya no y sí lo volví a hacer. Exactamente. Ok. Entonces, ahora hay que tratar de ver o llegar al... Ajá, a la raíz de tu problema. Hay que tratar de ver qué es lo que te está causando estos problemas. A la enfermedad. Vamos a ver. Por experiencia propia, la mayoría que han estado de esta manera, comportamientos de esta manera, y el comportamiento que te agarró hace rato ahí, ha sido por un hombre. ¿Qué voy a decirlo yo? Por algo. Por un hombre. Y a eso... Oh, oh, espérame. Oh, por una mujer, porque... O sea, no es que no se sepa, sino que hay mujeres que también han caído así. ¿Por qué la última vez? Ah, no. Claro, hay mujeres que han caído así, bajo también, y ya ha sido por otra mujer. Han caído mal, o sea, han caído bajo en el... ¿Cómo se llama? De cómo iban en la línea, de actitud, de ánimo, iban bien, luego se terminaron así y luego hacia abajo. Han sido mujeres que por otra mujer también se han perdido. Pero vaya, llamémoslo amor, pues vaya. Porque love is low, ok. Entonces, llamémoslo amor porque no importa si es donde es mujer, o si es hombre también por una mujer, o hombre con hombre. Ay, no, que chucó eso, pero ni modo. Así estamos en estos tiempos. Hay que hacerse el mundo. Hay que hacerse el mundo. Hay que hacerse el mundo. Sí, porque el sapo en realidad no sabemos por qué están perdidos. Porque él puede tener a su mujer allá para disfrazarlo, pero a lo mejor... Si, por eso digo, el sapo lo puede estar disfrazando. Entonces, Wendy, tus síntomas de verdad, de verdad, te lo digo, parecen que ya no es tu mamá, ya no son problemas de afuera, de afuera, ahora tiene que ver con el amor. Y en tu caso, no creo que sea por otra mujer, no sé, pero... Pero en tu caso, me atrevería a decir que sí es por amor. O sea, por una mujer, no creo, como te dije, pero yo creo que es por amor y yo creo que ese amor está cerca de vos. El que te tiene perdida... ¿Cómo te vas a ir por acá? ¿Dos metros? ¿No la viste en la vista? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y van a destrozar, van a destrozar a la mitad. Y el que te tiene así de perdida, de distraída... Es de medir bien. A veces no es voluntario, yo te lo voy a aceptar. ¿Es, Poblito? A veces no trabajo, hay a ti salvo. Y hasta con pajillas, Poblito, qué oso. Me recordaba a la Wendy cuando fuimos allá. Y me dijeron, ¿qué andas tomando en un vasito? Agua. Me acabaste el polvito, mamá. Guapuchica. Le dije, ¿qué andas tomando en un vasito? Y le haces, y le haces así, ve. Agua. 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 Entonces. A julio. A julio. No quiere julio. Miren, aprende la catalyama, miren agua con chan. Miren. para 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 lo que ya tiene misión también también para los riñones es bueno dicha dicha es bueno para los riñones entonces ahora te empezó el dolor verdad porque ya vamos con vos vaya entonces vamos a empezar a indagar a ver quién será vamos a ver